Plebones, para este video les traigo un recreando fotos del pasado ¿Estás consciente de lo que vamos a hacer hoy? Sí, pero como que no me dan ganas Estamos revelando Nuestro pasado oscuro Nuestro pasado muy oscuro Ustedes han visto fotos del pasado Pero no estas fotos Pero no estas fotos del pasado Si ustedes ven aquí profundamente y hacen zoom Parezco mensal Pero chequen esta foto y chequen mi peinado O sea, yo era Elvis Pledley La siguiente foto que vamos a imitar Es la foto más icónica que tenemos juntas Esta última foto Es nuestra primera foto Juntos de los tres ¿Están listos Para esta tercera persona? Hello to everybody Bienvenidos, sean plebones a este mi nuevo video Mi nombre es Cecilia Loaiza Y estoy muy, muy contenta de tenerte aquí Si es la primera vez que me ves en este mundo del internet Me encantaría que te suscribieras a mi canal Y formaras parte de esta familia Por cierto, si me mandas captura de pantalla Y que estás suscrito a mi canal Con las notificaciones activadas Voy a estar respondiendo todos tus mensajitos en Instagram ¡Plebones! Plebones, para este video les traigo un recreando fotos del pasado Pero en esta ocasión no estoy sola Me acompaña una persona poderosísima Copito No, mentiras ¿Están preparados para ver qué es lo que vamos a hacer? ¿Con quién se va a hacer esto? Seguramente ya los expolió el título Pero no importa, vamos a hacerle una gran entrada triunfal Vamos a aplaudir fuertemente Para recibir a la poderosísima Kimberly Loaiza Otra vez aquí en el canal de esta chica ¿Cómo la ves chica? Bueno, plebones ¿Estás consciente de lo que vamos a hacer hoy? Sí, pero como que no me dan ganas Estamos revelando Nuestro pasado oscuro Nuestro pasado muy oscuro Nos estamos poniendo la soga al cuello Ustedes han visto fotos del pasado Pero no estas fotos del pasado No las has enseñado, ¿verdad? No, claro que no Tienen que ir viéndolas poco a poco La peor será la final Hay que aceptar aparte nuestro pasado Hay que aceptarlo totalmente y quererlo Vamos a amarlo, ¿no? Vamos a amarlo Pero es que las fotos están un poco decentes A comparación de otras Y a comparación de videos que tenemos No pueden salir a la luz No pueden, no pueden No te animarías nunca a hacer un reaccionando a nuestros videos viejos Sí podría ¿Podría por qué? Porque estoy aprendiendo A querer mi pasado Estamos aprendiendo a amar nuestro pasado Ha sido un proceso muy difícil Pero se está logrando, familia Y este es el primer paso El primer paso Fuimos de cero a cien muy rápido Aquí tengo unas cuantas fotos Dios Lo más aceptable Lo más digerible para ustedes Para que cuando lleguen al final No se les haga tan feo Vamos a contar un poco la historia de cada foto Yo creo que la más levesona sería esta Sí, esa es la más leve La voy a mostrar por aquí Ok, hay que contar esa historia Esa foto surgió Porque íbamos a ir a... Era un concurso de baile Es cierto Juan estaba participando en un concurso de popping Iba a hacer su presentación ¿No era su primera o ya? Creo que ya era la final Por eso fuimos Sí, era la final Así que fuimos Mi mamá nos llevó esa vez Por favor, aclarando No íbamos solas Porque iba a ser un antro Y todavía éramos menores de edad Entonces mi madre Una persona mayor de edad Nos acompañó a ese lugar Yo lo que nunca voy a olvidar Fue que esa vez Las dos íbamos de blanco Yo iba como de bechecito Pero en ese tiempo La transparencia era lo mejor Lo del momento Y yo traía una blusa transparente Y cuando llegamos al antro ¿Cómo lo podemos decir más? ¿Cómo internacionales en lugar de antro? Discoteca Discoteca, bueno Cuando llegamos a la discoteca Tenían como luces moradas Y reflejaba todo lo blanco O sea, si sonreías Se brillaban los dientes Yo traía brasier blanco Y la mujer andaba luciendo el brasier Era lo único que se me veía Pero entonces por eso Esta foto no podía faltar Porque tiene un recuerdo Tiene recuerdo Tiene historias Ok, a recrearla A recrearla Flebones, el ovni Está completo Ya nos caracterizamos Del asloaiza Del pasado Lo que aún yo no puedo superar Vean este look Yo era una señora chiquita Yo no puedo superarlo La poste La poste Parecía Parecía que se estaba haciendo Me parecía No, yo estaba con mi trompa Igualita la cara Sí se parece Bueno, yo creo que esta es la más parecida Sí Compáralas ustedes mismos Y comenten ahí Qué tanto se van pareciendo Las fotos Sí, es más pongan Del 1 al 10 O sea, el 10 es demasiado parecida El 1 es nada que ver Con la foto anterior La siguiente foto Se la voy a poner aquí Esta tiene historia Estábamos quedándonos Como en un hotel En un hotel En un hotel En Mazatlán Como que la familia rentó un hotel Y ahí nos estábamos quedando Y ahí salió esa foto Les estaba contando aquí Que nos acordamos De cuando estábamos en la secundaria Teníamos el cabello Chino explotado Ah, pero el copete Que no falte Bien, Lázio Podríamos traer el cabello Estilando así Coteando De mojado Pero el copete Seco ¡Ay, Dios! Así nomás lo veía como librito Vayamos a la siguiente foto ¡Woo! Leones, pues Este es el outfit señoreal Número 2 Es que nos vestíamos mucho de botones Todo el tiempo Nos vestíamos de botones Pero es que yo no entiendo Por qué hacíamos eso Éramos unas doñas Pero bueno Es momento de recrear Esta fotínica Veamos, veamos Yo virola Qué raro Siempre hacía virolo Yo no sé por qué ¡Qué cura! Era la mía de hacer virolo Y salir así de la foto Se veía padre Estas fotos se subían al metroflok O sea, ni siquiera a Facebook Al metroflok Si ustedes ven aquí profundamente Y hacen zoom O sea, nosotros éramos de esas mozas Que traen un mechón acá Bueno, abajo Cabello Bueno Es que tenemos una tía que es Estilista Peina, maquilla Peina Peina Pinta el cabello Y en esos tiempos Ella estaba como aprendiendo A decolorar el cabello Y pues nos saca ¡Ay, Dios mío! 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 Pues aquí teníamos un mechón Amarillo pollo Así el Ollito aquí Ni siquiera nos pintábamos Bueno, yo Nada más las pestañas En esos tiempos no se usaba Pintarse las cejas Nada más sacadas así Bien Sacadas Como un hilo Todos los domingos No podía faltar Sacarnos la ceja Pues yo creo que Esa Esa podría ser Parezco menza Pero pues Esa es la idea ¿Consideran o no consideran? Déjenlo aquí abajo En sus comentarios Junto con su firma De Metro Flow Por favor Oigan, para esta foto Ya había un poquito Más de producción Ya alguien Nos estaba tomando la foto Ya teníamos Ya teníamos Por la foto Ya salíamos así Como de que no nos damos cuenta Sí, mirando al horizonte Así Pero pues ya Había mucho seteo Luego estaban como que Sus toallas así Muy profesionales Nosotras Vamos a preparar aquí El set de la foto Que teníamos Ok ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Así como que no me doy cuenta Y yo así como Ok Aquí estoy Pero muy perras Ya con uñas Nosotras Y mi liga Que no puede faltar Y nuestra liga Que no podía faltar A ver, yo estaba En la que estaba Más larga Y tú estabas En la que estaba Más pequeña Pero estabas enfrente Esta foto Quedó Se cumplió Quedó Modelo De revista Que nos aventamos Yo no sé Cómo no me dolía En el cuello Con esa foto Porque mi mamá Quedía así Tiesa Porque me dolió Óigame, me dolió Bueno, pleones Pues este fue el resultado De tan difícil foto Nos costó mucho trabajo Así que espero Que ustedes la encuentren Un poco similar Encuentren las cinco diferencias Y escriban las acá abajito Para esta foto Es algo muy curioso Cada vez destacar Que ya habíamos pasado Nuestra época de señoras Éramos cholas Las gafas atrás Significa que mi barrio Me respalda Y nos convertimos En cholas cholas O sea En algunas fotos Era como la pose De la cabecita El dolor de cabeza Con las piecitas cruzadas Pero chequen esta foto Y chequen Mi peinado O sea Yo era Elvis Plesley ¿Qué te creías? No sé Como por qué te peinabas Yo creo que ese día Ya estaba harta de mi cabello Porque Ay cuando tienes el cabello chino Es tan fastidiante Tener pelo Veamos al siguiente set Nuestra cortina Vamos Nuestro peinado Es lo más difícil Del día de hoy Entonces yo tenía Todo de este lado Y yo estaba peinada Como un bachas Así para arriba Ahora así era mi peinado Sí así era Así igualito Ahora parece mi cara Mi cara Es lo mejor De esta foto Como que me estaba Haciendo del baño Así Ok Y yo Yo también A ver mi cara Ay no Era como una tropa metida Pero solo los labios De abajo metían Ajá Y la mano así Con artritis No Esta la tenías así Comparemos Vamos Vamos Ya me cansé ¡Guau! ¡Qué cosas son difíciles! Podríamos lograr la primera Así era muy difícil ¡Ay! ¡Estoy igualito! ¡Estoy igualito! ¡Ay Dios mío! ¡Lo logramos! ¡Lo hemos logrado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay no! Pero bueno Este es el resultado De esa gran foto Dios Yo creo que esta ha sido La más similar Sí Esta ha sido La más parecida Me encantó Me encantó ¡Ay no! ¡Qué experiencia! No respiré Durante toda la foto La siguiente foto Que vamos a imitar Es la foto Más icónica Que tenemos juntas Es que tus caras Son tus caras Como que Esa foto ¿Cuál es su historia? Íbamos saliendo De la iglesia Sí Nada más Estábamos saliendo De la iglesia Sí Era cuando tú ya empezabas A ser influencer Y toda la cosa Sí Pues dijimos Hay que tomarnos una foto Pero nos dábamos una foto Cuando Juan fue el fotógrafo Juan fue el fotógrafo Dijo brinquen Y nosotros brincamos A ver Yo no brinqué tan bien Vamos a ver Cómo nos sale esta foto Hay que tener fe Nos va a quedar Vamos a mejorar Pero va a ser muy parecida Sí Vamos a ponernos Nuestro outfit Yo volví a ser señora Con esa foto Yo Es que la señorial Está en ti El otro día Llegó con una blusa Parecida a esa Y fue hace poco O sea Se burla No señorial Que era antes Pero no ha ido No se ha ido No se ha ido Es que una vez que eres señora Nunca puedes dejar de serlo Pero bueno Ahora sí Vamos a cambiarnos Vamos Leones para esta foto Cuando me quedas Pues Muy controversiática Volví a ser Controversiática 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 Cállate Pues volví a ser señora Mirenme otra vez Cinco de cada seis fotos Aparecí a ser señora Espectacular Espectacular Sí o no Esta foto es un poco complicada Porque Está lloviendo Y ya no Uno Porque está lloviendo Dos Porque hay que brincar Así que esperamos lograrlo A ver ¿Cómo está? ¿Qué lado estábamos? Tú estabas de ese lado Y yo de ese lado Y brincamos así Con los tíos juntos Del lado Como si tuvieras ¿Quién va a esto? Usted la está viendo de frente No sé qué es Ok Ok Dale, dale Una Dos Espérate la cara Tú traes cara de beso Y yo traigo cara de espanto ¿Tú cuento? Uno Dos Tres Y tú hazla más abierta Para que Qué complicado ¡Cumplido! Ok Muy bien ¿Cuál será Esta última foto? Esta última foto Es nuestra primera foto Juntos De los Tres Esto está raro Adivinen de quién es ¿Quién es la tercera persona? Aquí falta una persona Para que sean Tres personas ¿Quién será La tercera persona? ¿Están listos Para esa tercera persona? Ok Muéstrenme la foto Muéstrenme la foto Aquí les va O sea Una vez más La señora que llevo dentro Y su aparición Les quiero contar Un poco sobre esta foto Y mi blusa La cafecita que se ve ahí A ver Vamos para dentro Vamos Ok Ahora sí les voy a contar Esa blusa Esa blusa que ustedes ven Realmente era un vestido Pegado Que me doblé Y me puse con un pantalón Y una chamarra Una chaqueta No sé qué era Encima Y lo hacía muy seguido De verdad Mis vestidos Los compartían en blusas No sé por qué ¿Por qué? ¿Dónde me pasaba ese pensamiento? ¿En qué momento? Para no repetir Es que pues Hashtag fashion Ay no se repite El día de hoy Juanito Se siente un poco malito Mi esposo se encuentra un poco mal Pero vamos a convencerlo Creo que se lastimó la espalda Vamos a ver si lo convencemos Si no pues no pasa nada Lo ponemos con photoshop Y no pasa nada Si él se encuentra demasiado malito Y no puede Porque le duele su espalda Creo Entonces no pasa nada Aquí lo photoshopeamos Claro que sí Pero de qué va a querer Lo va a querer Yo lo sé Vamos a convencerlo No nos vamos ¡Holi! ¡Hi! ¿Cómo andas? ¿Cómo andas mi amor? Bien ¿Cómo te sientes? Al cielo Me emocionaba Pedimos por ti ¿Qué hay que hacer? ¿A foto? Una foto A recrear Una foto ¡Ay qué hermosa bebé! Como si hubiera una mujer Muy preparada Ya te imaginas Camila Que vas a asustar Flevones Pues nuestros ovnis Para esta foto Ya están listos Vean nomás La traían si abiertita O cerrada A ver déjame cheque Abiertita Si tapa abiertita Con cara de campan A verme yo A verme yo A verme yo Oh baby Labio rojo Muy de labio rojo Y yo Era una cara flotante La mancha de río Te veo una mancha aquí wey Ay no Aquí la prieta La cara blanca Te ve bien Blum gasparín Claro A ver yo A ver Yo te dejo a ver Ah la sonrisita Está el vato Ah si Ah que chulada de vato Ya a ver Entonces yo traía chinos Pero pues Qué linda Y traías la cadena Que te regalé El corazón El primer año La que perdiste La perdiste No la perdí Ahí la di No la perdiste de tu mente Vamos 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 Siempre tenía una mosca Se fijan O sea Estaba con Kimberly Ahí estaba ella Así es Así era esto Ok Denle pues Quedó Qué señora tú Lo sí quedó Siempre con flow No les explicamos Pero esta foto Fue tomada En una pedida De mano De una de tantas primas Que tenemos Qué momentos Eran difíciles Pero bonitos Bonitos No teníamos tanta libertad Como ahorita Un poco más de chamaco Cada semana Córtale Córtale Y bueno Plegones Esto fue todo Por el video De hoy Si les gustó Este video Denle like Y también Denle like Si les gustaría Que sacáramos Más cosas turbias Del pasado No por favor No Nuestro pasado oscuro También comenten Aquí abajito Cual foto fue su favorita Nos vemos En un próximo video Hasta la próxima Chao Bye Bye Chau